Vente en Ultimate Alien, usa la minicámara para crear alienígenas únicos, coloca las piezas, los héroes ajustados a tu muñeca, aquí está tu nueva figura, llegan dos vehículos en uno con el doble de poder, el coche de Kevin salta con el impacto, construye el Benmóvil, inténtalo de nuevo y continúa la aventura, minicámara y coches de Ultimate Alien de Bandai.